¿Cuál es el estándar de peso? De acuerdo a eso, se toman los parámetros y dicen si eres apto o no apto, pero aún estando en el sentido de que pasé mis exámenes físicos, pues no soy apto porque no doy el índice de masa corporal, es algo ilógico. Bueno, digo, eso ya es discriminar a una persona, ¿no? También compañeros, digo, si se reglamentó el que tuvieran tatuajes, no se trata de discriminar. Yo creo que ya debemos de romper con esa lógica en el sentido de matizar a una persona que sí tiene tatuajes, que sí tiene tal condición, tal credibilidad religiosa, no sé. Ya son cuestiones personales y que nuestra misma constitución, nuestra magna carta. ¿Cuál es la razón por la que están siendo adscritos a otro lado? De momento, la única razón fueron tres cosas que ellos señalan que no nos están corriendo. Sin embargo, nos están dejando sin opciones. Ellos, estando en el centro de mando en Iztapalapa, estoy hablando de los compañeros que estamos aquí y algunos otros que quedaron desplegados en el país, dijeron que, pues, habíamos reprobado el examen para la Guardia Nacional y en ese sentido nada más teníamos otras dos opciones, que era formar parte de Protección Federal o, en este caso, mandarnos comisionados al Instituto Nacional de Migración o, en su defecto, la baja. Yo no sé de dónde dicen ellos que nunca se nos va a... Pero entiendo que parte de la intención es, obviamente, desaparecer la Policía Federal. Claro que sí. Mire, hay una cuestión. Nosotros tenemos presencia en toda la República Mexicana. Su servidor, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Hay personas de todos los estados. Estamos desplegados. Nunca hemos tenido un conflicto por estar laburando. Estamos conscientes de ello. Cuando firmamos un contrato con la institución, es uno de los requisitos. En efecto, la Universidad de Cambio de Residencia y siempre se ha cumplido. No sé con qué... Digo, vayan a salir. Estos señores ahora con la Guardia Nacional que dicen que para beneficios de quienes llegan a estar ahí, les van a dar su adquisición a lugar que ellos decidan elegir. Más sin embargo, pienso que van a tener problemas en el futuro porque todos van a evitar su comodidad. La mayoría son del centro del país y van a querer estar los primeros días. Y yo me pregunto qué va a pasar con lo de ellos. Además de lo que se ha señalado, pues, se supone que iba a ser de carácter civil la Guardia Nacional. Y pues vemos que mayoritariamente está reportada por el personal del Ejército y de la María. Una pregunta obligatoria, ¿te pondrán alguna fecha entre derechos humanos? Digo, por sus derechos, porque también estarían siendo violentados. Por supuesto que sí. De hecho, se están trabajando mesas, mesas de trabajo en la Ciudad de México. Nosotros nos estamos uniendo con el personal que está allá. No se ha quedado claro en el diálogo. Hasta ahorita seguimos comunicando algunos por redes sociales, otros por vía telefónica. Más sin embargo, los avances que tenemos ahorita es que ya se presentó un pliego petitorio y se están razonando las cuentas en este momento. ¿Pero regala su nombre en breve? Su oficial, Jesús García González. ¿Qué es lo que nos dice? Claro, ¿no? Quiere claro, aquí no tenemos a nadie de nosotros. Nos está mandando nadie. No venimos de parte, como hace rato decía el señor Durazo, que veníamos, que éramos palieros. Que veníamos, que estábamos, había mano negra, como es el presidente. Y eso no es cierto. Nosotros estamos peleando por nuestros derechos humanos, por todos los años que hemos estado de servicio, sirviéndole a la patria, a la gente, dejando familia, esposa, hijos. Como ya lo escuchó por el compañero, todos somos de diferentes partes de la república. Y no se vale que ese señor venga, nos venga a humillar, a sobajar, a discriminar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no cualquiera está en nuestro lugar. Dejando a familia, cuando la gente está descansando, nosotros estamos trabajando. Y cualquier policía municipal, estatal, se lo puede decir. No estamos sacándonos de la manga estas manifestaciones, porque venimos de palieros, por algo que quede aquí. ¿Qué nos estamos viendo? No es cierto. No es cierto. Pedirle a los mandos, ya sean militares, navales, que van a pertenecer a la Guardia Nacional, que también sean evaluados, que les controlen su peso. Ellos van a estar en su escritorio, pues también que cumplan con los requisitos. Creo que con el ejemplo moral deben ellos de predicar. ¿Cuál es el estándar que quieren de peso para este cuerpo de élite?